Todavía puedes participar en mi concurso de fanfics, solo tienes que subir un fanfic con el asterisco CFFBiblio Muy bien, ahora si continuamos con el video Si Marcel y Poco traicionaban a Marley Que hubiese pasado si Marcel y Poco traicionaban a Marley Pedida por este sujeto Bien, voy a suponer que en una situación similar a la que estaba el tío de Cole O sea, Grace, sus padres conspiran contra Marley La diferencia es que ellos si lo siguieron Así que Marley queda en primer lugar Seke Jaeger En segundo lugar Bigfinger En tercer lugar Marcel Galear En cuarto lugar Annie Leonhard En quinto lugar Bertolt Hoover En sexto lugar Porco Y en séptimo lugar Reiner Debido a que querían reaccionar a Marley necesitaban todos los poderes posibles Por lo que Reiner no sería el titán acorazado, sino Poco Lo que sigue es que Marley envía a los guerreros a la isla Siendo la misión secuestrar al usuario del titán fundador Pero el objetivo de los Galear era comerse al portador Para quitárselo a los Marley Y una vez que se tenga, usarlo Desconociendo por completo que se necesita ser de sangre real para poder usar la coordenada Así que llegan a las murallas Pero caminando un rato se llegan a topar con el titán de Jimir Y Jimir se come a Marcel Poco se convierte en el titán y prácticamente mata al titán de Jimir Pero era tarde, Marcel ya estaba muerto Y del titán salió la Jimir Humana Así, estando en luto Regresan a Marley Y le dan el titán mandíbula a Reiner Pasan cinco años y esta vez envían los Marley a Seke, Pig y Reiner Marcel, perdón, Porco Rogó para asistir, por lo que también fue Entonces Seke convertiría a Ragaco en titanes Y le daría la vuelta al muro Hasta toparse en la noche con el cuerpo de exploración Cuando llegan Seke ordena que los maten Se... Los extraterrestres vienen a la Tierra Y vienen por lo único que se encuentra en ella Nosotros y nuestras habilidades Léete el cómic, columna metálica, Kids Comics Te lo dejo aquí abajo en la descripción Y comenta Gracias Seke hizo esto porque Seke pensaba que el titán fundador aparecería Cuando hagan un ataque Al otro muro Pero nada Hasta que uno de los terrens agarra a Eren Mi casa se pone en medio El titán mata a Mikasa Eren, herido Se convierte en titán al ver la muerte de Mikasa Así quedando sorprendidos ambos bandos Porco al ver que es el titán atacante fue por él Seke había ordenado a los titanes que retengan al atacante Por lo que Porco se acercó El cuerpo de explosión no pudo hacer nada El bestia se defendía con rocas Llegando a morir todos Levi y Mike se acercaron Pero Seke tenía un guardaespaldas Reiner Y bien No pudieron contra esa velocidad Además también estaba Pik Bien Porco se come a Eren Porco se come a Eren Y sale El recogido Regresan a Marley Poco es sancionado por comerse al titán fundador Cieloel en su defensa Que fue la mejor opción Ahora mientras se decide Que se va a hacer con Poco Seke va a la celda A visitarlo Y toca a su frente Así ambos entrando a los caminos invisibles Solo Seke sabiendo que está allí Pero Poco sin entender nada Seke estaba encadenado Por lo que Poco le ayuda a liberarse Grave error Porque luego ven sus memorias Y ambos se enteran De que ambos tenían planeado Traicionar a Marley Pero de diferente forma Seke ordena a Jimmy Fritz Que esterilice a los Eldianos Poco decía que no Yo soy el titán fundador Deberías obedecerme a mi Pero como no era sangre de Al No le obedeció Jimmy Fritz esterilizó a los Eldianos Y volvieron el plano real Seke se retira Poco intenta arreglarlo todo Pero no pudo activar la coordenada Y no le creyeron cuando lo dijo Por lo que entregaron su poder A otro guerrero Pasaron los años Seke El último sangre real de Marley Murió sin que nadie supiera Que era sangre real Extrañamente ya no nacían niños Por lo que después de 80 años La raza Eldiana se extinguió Por completo junto con sus poderes Las burrellas estuvieron en status quo Hasta que envejecieron Y se murieron todos Y así la isla fue colonizada Por las Marley Fin Creo que es hasta ahora El único fanfic donde Seke gana Bien ¿Qué final le habrías dado tú? Escribilo en los comentarios Adiós Oh que tiene Que tiene La camiseta de Sí mismo Gracias por ver el video Hasta el final Si les ha gustado Les invito a que se suscriban Si ya no lo han hecho Y si quieren disfrutar De unos buenos memes O contactar conmigo Pues les dejo aquí En la descripción En el enlace de mi página De Facebook A ArraBibliopelicomic Donde estoy muy activo O puedes seguirme En Dailymotion Como Biblios sin filtros O Bibliopelicomic Recombinaciones Donde Subo los videos Con una semana De anticipación Esto evidentemente Porque Youtube Tarda una semana En revisar la numetización Ah y también Si no tienes Facebook No Si quieres la oportunidad De hablar directamente Conmigo Puedes hacerlo A través de Discord Lo dejo En la descripción Y te dejo Por aquí Otros videos Que te podrían Interesar Bien Adiós